Música 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 Bienvenidos a todos los grueles Soy ZenPokepañol y estamos aquí en un nuevo Capitulito de Pokémon Super Blanco Y Arrrrr Marinerro Negro Perfecto Cómo está mi tuerto menos favorito del mundo Aquí estamos Seguimos igual que hace Dos minutos que me ha grabado el último capítulo De locos Nadie lo podría decir a partir de tu parche y mi ropa Nadie puede decir eso Chavales, espero que estéis disfrutando Muchísimas la serie, disfrutad sobre todo de los regalos De Reyes Esto seguramente es Reyes De 2024 Se cuelga en Pascua ya Bueno ¿Qué tal los regalos de abril? Señores El equipito lo estáis viendo en pantalla Voy a hacer un zoom al equipito y ya está Está exactamente igual que el anterior capítulo Lo bueno es que vamos ganando la serie El Team Capitán Sparrow va ganando la serie La verdad, tengo un equipo bastante peleado en verdad Tienes un equipazo cabrón Así que, bueno, perfecto Te he dicho todo esto y después de hacer varios comentarios Como a mí me gusta que los episodios sean dinámicos Y no tanto hablar con piedras como los de Chamor Nos metemos en la siguiente ruta No te vayas de caballito Pues vengamos para allá hijo de la gran puta Espero que te mueras y que tu ojo Esto está desmonetizadísimo Bueno, venga Vamos a esquivar a este karateka, por favor Ruta ¿Qué ruta es esta, ENS? ENS La Fourteen ¿Qué? 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 ¿Legolas tú? Quiero que pongas eso en blanco y negro Y pongas en ese momento Mi audio de escritorio Porque es increíble, como empieza a sonar la música Y yo, ¿quién viene? Y ha venido desde Cuenca la loca esta Ha venido más de Cuenca de mi pantalla Y no voy a poner todo de escritorio en mitad del capítulo Vamos para allá, combate Cinco, un forre tres Un forre tres empezamos de locos 63 el primer Pokémon Empieza el salto de nivel de la ruta Oye, qué cabrón, pero tú tienes un puto Pokémon de... No Sí, Dios Sí, pero va a tener Robustez y Contador que te juegas Me la están liando, terrible Ah, vale, pues, bueno Vamos a superar con Duque, venga, Duque, vamos Kustaberry Explo... Bueno Esto que me ha metido en las rocas y no me he dado ni cuenta, que asco ¡Explosión! Empezamos bien Vale, las llamas ¡Vale! ¿Qué te ha hecho? Kustaberry Explosión Sturdy Después de meterme las cuas Primera baja del día de hoy Primera Pokémon al que me enfrento Knafti Medicham Verás Y le pegan bastante Patadas Bueno, segunda baja Es como... ¿Pero esto qué? No puedo hacer absolutamente nada Joder, por haber cambiado absolutamente nada Estamos muertos Siguiente Pokémon Perfecto, me lo cargo Voy a cambiar Voy a meter a Guillermo Voy a intentar meter un Smash Scrafty Verás Verás ¡Hercloss! 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 Duque Ahí está Duque Estupendo Duque X-Scissor Por favor, mátale de una Mátale de una, mátale de una Estoy... Estoy a más dos y no mato de una Menos malo falla Me he dicho mierda Esto tendrá... Increíble tío Esto tendrá... ¡Qué asco! ¡Hercloss! Verás Rock Slide Menos mal que no fallo Uff... Pero... Neutro... Neutro... ¡Fritxia! ¡Fritxia! ¡Qué puerco! ¡Verdad, eh! ¡Avancha! ¡Toma por culo! Vale X-Scissor Voy a quemar Es que no voy a matar a nadie, tío No voy a matarle Es... Descanse... Red Card me lo cambia ¡Me he venido de locos! No, drain punch Super eficaz Olo, olo, olo Uff... Fake out No puedo meterme en el drone Porque me mata, saca el punch No mato Drain punch Me va a matar Vale Vale Tu pillaga Has dicho que tenía... Ojo Has dicho que tenía drain punch ¿Puede ser? Acrobatics No, no, no No tiene nada, eh? Lo resistimos, lo resistimos, lo resistimos Y no lo paramos ¡Ganamos! Red Card Esa de perra ¡Nooo! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Me ha matado! ¡Vamooo! ¡La tarjeta roja es! ¡Qué puerco! En cuanto a... ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Casi me pillas! Me loco Casi me pilla el puto karateka Vale, esto debería ser terremoto Bueno Primeras dos bajas del día de hoyens Me baja de esto Vale, menos mal Digo, uff Venga Como tenga el golpe va... Oye, de verdad empezamos enfrentándonos a Legolas o qué pasa Increíble Legolas, eh? La madre que la parió Bueno Vas a hacer la misma de hacer como que te vas a meter y sabes que a la izquierda es como... Es que no, que no... Bueno, la verdad es que no lo sé, pero... Te va a pillar otro entrenador por la cara ¿Aquí? Vale, pues yo voy de aquí ¡Venga va! Let's go! ¡Pokémon! Derruta ¡Oh! Un peliper Llobicinero No, por favor Me encanta, a mí me encanta ¡Tangera! Esto ya está bien, eh? No, es Llobicinero, qué asco Bueno Liada, liada, liada Liada Peliper, peliper, peliper A ver, a ver A ver, peliper, captúrate en esto, por favor Quemado y a un PS, por favor Eres una racha, tío ¿Qué has hecho? Lo has matado tú también ¿Lo has matado tú también? Bueno, se va a morir ahora de la quemadura Le he hecho chispazo, pensando que era poco eficaz y no lo mataba, pero... Vaya, pues... Es... ¿Vamos a poner el segundo derruta? ¿Quieres ir a poner el segundo derruta, eh? Venga, segundo derruta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vaya mierda Vaya basura Te loco Te iba a decir, vamos los dos a por peliper y por tangera, pero tarde Quédate con tu soldrogens Me cago en mi puta Y esto lo atrapa la primera, hombre De locos, de locos ¡Ultra Ball! Es Pokémon Meteorito de polla ¡Vamos! Peliper atrapado Let's go Scrolleamos entre los comentarios más votados Como siempre decimos, dejad un comentario ahí que sea interesante, gracioso Se va a llamar Flips Furret Enorme Flips Y así tenemos más posibilidades de ver vuestro comentario Tengo una puta Ya sabéis dejar un likeazo y un comentario, chavales, para conseguir motocitos Grandes Flips Hans Jaumann Ahí está Hans Jaumann que dice, acabo de volver del arco de la remontada de Zen y ahora volvimos al inicio El arco de echar pasándose el juego Perfecto Pues Hans se va a llamar este peliper Venga, pues vamos a avanzar por la ruta entonces, ¿no? Vamos a avanzar Oye, ¿necesito sí o sí fuerza? No, eso es para un objeto Me da bastante igual, la verdad ¿El objeto era? Ni puta idea ¿Seguro? Esto no luchan, ¿no? Hostia, que sí luchan Hostia, que sí luchan Ese, 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 atento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, bar, bar! ¡Var! ¡Increíble! A ver, a mí me van a pillar y vas a hacer la de... ¡Eh, también a ti solo! Terribles ratas Me va a pillar ahora, me va a pillar ahora No puede ser, Hans No puede ser que seamos tan cagones ¡Ay, Hans! ¡Claro que somos cagones! Y cada combate son tres bajas mínimas Lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Ay, Hans! ¡Es terrible! ¡No tengo! ¡Ay, cobalion, Hans! ¡Vale, Hans! Entonces Los espadachines no se pueden capturar, ¿verdad? Me han dicho que no Pero porque son muy complicados, ¿o no se pueden? No sé ¿Probamos? ¿Probamos y rellenamos cinco minutos del capítulo por la cara? Por supuesto que sí, Hans ¡No! 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 No tiene buena pinta ¿Sabes lo bueno de todo esto, Hans? Que en realidad poco lo pensamos Es que ahora, después de este combate que ha durado literalmente 20 segundos Puedo poner en la miniatura los tres espadachines Puedes poner a los tres espadachines místicos como clickbait Exacto Que la gente ya nos conoce y sabe que absolutamente ninguno de ellos nosotros vamos a tener ningún espadachín No Pero ahí está en la miniatura Tengo una duda Tengo una duda ¿La Master Ball funciona? Esa es la duda ¡Oh! La Master Ball es más fuerte que la programación que va por encima Que la programación del Jaime Bueno, control R, Hans, vete reseteando el emulador Porque no está permitido ¡La Kunosa Town! ¿Qué te parece, Hans? Pues vamos para allá, me lo voy a cargar de una y a tomar un poco de culo ¿Por qué te lo quieres cargar? ¡Wiii! ¿En serio? ¿Ves cómo lo aguantaba? Pues sí que lo aguantaba, sí Es que lo aguantaba, el mío debe haber muerto por nada, eh Hostias No, pero tú y yo tienes más ataque especial que el mío ¡La Kunosa! Vale ¡Hola! A mí me van para abajo Bueno, pues nada, eh Es que vamos para arriba y hay un mega diálogo maligno Hostia, que corte terrible, vamos Algunos centímetros más tarde Literal, este no combate, ¿no? Aquí Este no combatía Uy, 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 pero esto sí ¡Ahí va! Pero esto sí Uy, pero... No, no, no En... Miniatura, ya la tienes Eh... La Kunosa Town esta de fondo Con los... Con los... Con el sabio Y los tres espadachines Y los tres espadachines La he estado visualizando Ya está, es que el episodio se va a terminar después del combate Y la pela Y me la pela Y ya estaría Menos que edito Y cobro lo mismo Dieciséis minutos de grabación Me la pela Seis, porque... Gracias, le he podido dar a la que no Clickable, creo que ganar, estupendo ¡Eh! A ver... Eres una absoluta rata Eres una absoluta rata Y voy bastante Y le mete el clima Y empiezo de un gancho Te prometo gracias si quieres Gracias ¡Vámonos! Team Plasma Grunti Sin Zolín Clickable, creo Le va a dar el... El velo... De hielo, ¿verdad? No, no, no existían Hostia Empiezas terrible No, no, yo he empezado Un pollón terrible Helping Hand Has empezado terrible Blizzard Shell Smash Abomasnow se protege Blizzard se protege Me quito la mitad de vida Minimaisens No, 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 no No juguemos a esto, tío No, por favor No juguemos a esto Otro Blizzard Muere el Abomasnow ¡Le he pegado a los dos! Vale, buena Buen daño al Cliffable ¡Oh! What the... 6 PS tú Crítico me ha pegado De voz a raíz Paraliza, paraliza Paraliza Helping Hand Aishar Con Helping Hand Me mata Guillermo De un prioridad Me mata el granizo Y el Abomasnow se lo mete In Grey y Protect Me cago en misita madre Ya, me he dado cuenta Y saca un Simipur No entiendo qué va a hacer El Simipur Pero creo yo ganar Estás muerto Vale, Dremon Intenta paralizar, por favor Discharge A tu casa Helping Hand Close Combat Se lo hace la Abomasnow Buena Y el Simipur ha pegado Por primera vez nos están ayudando Y yo tengo un Simipur Alfredo Yellow De locos Helping Hand Clefable Pues para de reforzar Todos los Rotom Aguanta, aguanta, aguanta Descansen Vale Eh, acaba de atacar con Asquazense De locos Ya Y le deja a un PS Para que no le pegue el golpe Al lado Me cago en mi puta madre Eh, tengo Power Hemp, que no falla Estoy jodido Si me cargo al Rotom Blizzard Mierda, no falla Descansen para ir Dremon A chuparla Eh, me va a swipear un Glycebo La más seis en... No me lo puedo ver Bozarrón El mío no está metiendo evasión De momento, eso está bien Eh, más rápido que Mista ese Rotom Oh Emboar, emboar Tira algo, emboar Tira algo Helping Hand, Clefable Qué pesado Nice Lash No, 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 no Para variar Para variar Mista Va a morir Del Recall de De locos Focus a si le quemo, va De locos, tú Para Byron Fake out No le pego Follow me Me da pela Tambor Lo bueno es que sé que no me va a pegar Saca el punch Lo fallo Vale Estamos los dos Eh, turbeando de locos A ver si le pegamos No, porque a mí no ha hecho ninguna evasión Ganamos a Clefable Fuera Qué más tiene ¿Por qué me ha matado? Me ha metido Hyperboy Sí que pega Sí, sí, sí que pega A mí me ha pegado de locos Se me ha pegado de locos No me lo puedo creer Como aguante eso estoy Nooo Le he pegado Y le he dejado a un PS Otra vez, tío De verdad Nooooo Avalancha Descansen Pazuque Qué cabrón Pensaba que un pájaro osado Lo iba a matar Por eso no he tirado fuego Perfecto Tengo un Serperior Que tiene Coil Y Respondon Vamos, le pego Le pego, le pego Menos mal Es Cavalier Me cao, mi vida Es Estoy jodido Estoy tremendo Y yo me acabo de dejar solísimo Porque soy así de listo Pero bueno Growth Se nerfea Acrobatics Crítico Tío, un crítico Qué pedazo de rata Qué bien me ha venido No, no lo sé No, no Tres de vida Le queda uno todavía Descansen Uff, el clima Te has salvado de milagro No, no Él no me ha salvado El clima me va a reventar Snarl Me mata Nutri Solo me queda Un Pokémon ¿Qué dices? ¿Te has pillado? Golpe crítico Y Camila Y me baja el ataque especial Uff Me pasa al Savions Y le meto revenge Y justo tira Tailwind Y se cura con los… Pues nada Y se prote… Oh no Falla… Ojo 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 Por favor, torrente Activado Nooo Pero te da una última oportunidad Tiene Overcoat ¡Vamos! Dime que ya está, dime que ya está, dime que ya está Sí, ya está, Enz No escurreo por nada ¿En serio te has quedado un Pokémon? Pensaba que yo iba mal, pero tú… Me quedaba 29 veces de un Pokémon, Enz Yo he perdido trepa Y tú, vaya Es increíble, es imposible ya pillarte, eh No entiendo, tío A ver, a ver, a ver, Enz Dos episodios buenos tampoco implica nada, eh Ya, pero me raya Pago la puta, eh Enz Tienes que hacer como yo Remar a contra corriente siempre Pero no, porque vuestro capitán está aquí para… Enz, tú estás acostumbrado a ser un perdedor o yo no Eh… Tranquilita Tranquilízate de fiera, eh ¿Cuántas copas has ganado? ¿Cuántos torneos? Enz, que sí, que has ganado la copa de cereales y no se acuerda nadie, venga, enhorabuena Enz, acuerda todo el mundo que hay un vídeo de 45 minutos recibiendo lo que pasó ese día en YouTube Ah, bueno, bien, ¿y cuántas visitas tiene? Eh… Pues poca broma, ese vídeo no me nota mal de visita, la verdad Vale Eh, sí, la verdad que sí A ver… Ruta 12 Ruta 12 Pues nos metemos directamente, ¿no? Pues vamos para allá Pues venga, deja de meterte en la putísima hierba oscura Hierba oscurísima Vámonos, primer Pokémon de ruta es un… Roselia, que me gusta mucho Un combi macho Macho, 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 macho De putas locos Soy una desgracia últimamente, tío Mierda, voy a tener solo una oportunidad de capturar a Roselia Bueno, no pasa nada, está a un PS quemado ¿Te lo has cargado? Enz, ¿qué me podría haber salido? ¡Captur un Roselia de locos! Un palo… No está mal No está mal Enz Ahí está Roselia, más motes de comentarios El siguiente va para… Nada más y nada menos que… Estoy buscando… Ahí está… Pues… Sebas Fox El one hit triple KO ha sido maravilloso Pues ahí está Fox Perfecto, Sebas Fox Un abrazo muy grande Me cago en la puta Te loco, señor Estás jugando muy mal, ¿eh? A ver cuándo nos ponemos en serio, ¿eh? Me cago en la puta, ¿eh? Me está saliendo todo mal No, 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 tranquilo Todo mal ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué he vuelto para atrás, eh? Os juro por mis muertos que no lo hago a propósito Me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso Enz, te voy a hacer compañía, voy a luchar contra esta Si me deja ¡Pelea, pelea, pelea! Oye, tengo tanta suerte que ni metiéndolo en medio, tío O sea, ¿qué cojones, tío? Enz, no combate ni aposta No combate ni aposta ¡Olea! A! Es un nincso Y que al 77 close combats descansen pa' ¡El clínico de close combats! Toma, y yo meto un fantasma y se rompe el menisco No puedo más Estones que falla No puedo más No puedo más No sé en qué momento te has intercambiado conmigo Ha vuelto a fallar estones No le mato a estones y me meto de uno a muerto Esto es poesía visual Esto es el mejor capítulo de la historia Swords de Sursaringo La resort a chupar a Sursaringo Flareon, la resort a chuparla Byron, te como la polla Oh, qué cabrón Oh, qué putísima rata Ya está Nunca es más rápido Pero espera muchísima vida este puerco Dos bajas Dos bajitas Quieres dejar de En todas las rutas Donde hay tropecientos entrenadores Y estás todo el rato moviéndote de lado a lado No eres el único que está pillando Compañero, deja de llorar, por favor Deja de llorar Con que el duer fuera Y no le queda, tío Un puto flaking Toma, a chuparla, duke Estoy pillando, estoy pillando Hostia Es verdad, es verdad que estoy pillando Bueno, pues nada ¿Qué tal, Ems? Muy bien Disfruta de ese combate Que yo ahí sí que no me voy a meter Vale No, no, no Como que le voy dando, ¿no? Sí, sí, tú puedes empezando Tranquilamente a ver qué es lo que va a suceder ¿Cuántos Pokémon? Cinco Pokémon Combat de doble Suena a Zebstrika Uy, chuy, chuy Me huele a combos random, eh Me huele a condo A condo A combo random Vale, vamos a ver Fake out al Zebstrika No Fake out al Swanna Y se le smash Se protege ¡Oh, qué buena! Menos mal que he cambiado el fake out en el último momento Venga, me voy a meter, ¿eh? Va, que me aburro aquí esperándote De locos Bueno, pero he empezado como yo quiero Joder puta, claro Has empezado perfecto para Bueno, no tanto Pensaba que he empezado Vale Vámonos Y ahora Bellidrum Y avalancha Yo es que no sé para qué me meto No sé para qué intento subsalar tus putos errores, tío Es que no tiene ningún sentido Descansen Pan Matías Me cargo al Swanna Guillermo subo de nivel Y Bellidrum gratis Roserade Sucker Punch Alcebstrika Y avalancha Vámonos Sucker Punch Quitamos toda la vida de una Me curo vida A avalancha Casi le mato de una Me mete bomba a lo de lo ¡Aguanto! Tauros Me intimida, no pasa nada Estoy a más cinco He finchado Larry Short al Tauros Y X-Seasor X-Seasor Me cargo al Roserade No, es más rápido Tauros Déjase paz Bueno Bueno, menos uno ha muerto, ¿eh? No está mal Esto, oye, me está Sí, pero veis Es que he entrado al combate con dos muertos Ya ¡Ah! Claro De locos Ese es el problema Tauros no tendrá avalancha Tauros se protege Hijo de perra Pero flichea al otro De locos Rocket Light Vale Rocket Light también Kill Pulse Hijo de perra Revenge No le mato ¡No! Avalancha Le mato Si tiene avalancha El puto puerco Lo ha contado ¡Vamos! A volar Ya está, me saco Me están masacrando, ¿eh? No te voy a mentir Yo lo siento por los que hayan estado mirando Mi pantalla Que ha ido un mega follado Concentrado Pero es que Bueno Una bajita más Voy a intentar Voy a intentar Que no me remontes muertes igual Claro Tiene que no hay nada más Gracias Joder ¿Vale? Pierdelo Le de feir y fuera Quemamos a este bicho Y... Gracias Casi Uf, me he rayado Ya estás haciendo cosas raras, ¿no? Max Potion Me la pela Ahí está Bueno, pasamos el combate Enx Una baja Una bajita Bueno, pues una cada uno Qué bien No hay manera Vale, pues con el equipito curado Enx Tenemos aquí Un pequeño anciano Que dice no sé qué De que somos el visitante número mil Perfecto, Enx Sí Ya sabéis, chavales Si os sale un anuncio así Pinchad Pinchad sin miedo Sí, sí, sí Y si eres Camila Que está en la zona también Puede ser lo mismo Lleva 999 victorias consecutivas Quiere que sea un suponente No pinta bien No, pinta combate troll La verdad Pinta combate troll Pero... Todo sea por... El espectáculo Verás A ver qué estrategia de polla tiene este Combate contra el vuelo Cinco Pokémon un Durant Duranto A ver, no me parece una estrategia increíble Empezamos muy bien, de hecho Yo no, la verdad Ah, pues no, no empezamos también Voy a morir del recoil, ¿verdad? Ah, ni eso No, no, ni eso No, no, ni eso No está aquí Eh... Cumplirá tanto El único que tengo por 4 va a tener el hastel Y avalancha y no falla Venga Mierda, X-Tisor La falla Perfecto Y no... X-Tisor... A ti no te da vergüenza esto Cállate enx Y cambias a este sabiendo que tiene avalancha Que me lo ha hecho a mí Porque tú sabes que va a fallar No, no, no Porque ahora lo vuelvo a cambiar Por la cara Porque ahora sí A la avalancha Tengo cositas para defender Como nada Pero al menos no tiene stab Y le puedo meter a tu plan Por la cara Yo qué sé, no sé qué estoy haciendo Estás jugando como una polla Igual, pero ya Pero ya lo tengo a mitad de vida Sí, súper útil Iron Head Súper útil Nice Acabas de sacar a tu plan Por la cara No, pero ya está Ahí está Y acabas de hacer que pierda la probabilidad de fallar Que no, que no, Vince No, pero le he quitado Le he quitado su mega gusteo Vince, estoy jugando de locos Estás jugando fatal Estoy jugando de locos Big Dremont Chichar Tenemos las mismas bajas Mierda Joder Menos mal que le he paralizado Ah, toma por culo Durant Madre mía, tío Es increíble Vámonos Vale Vale, Byron Espero que me sirva meter a Byron aquí Jundum, vale ¿Tú qué? Byron, dependo de ti para recortarle muertes a Zen Puto Graviario El cabrón está intentando hacerla Fire Blast No consigo una mierda Perfecto Y él se ha metido un bullcap Y yo, por supuesto, lo he quemado Durro una Fire Blast Cuatro PS Tira ¿Absol el fuego? ¿Qué petición ha sido esto? Terremoto A volar Lucario, terremoto A volar Tiene colmillo Ojo Octillery X-Sissor No le mato Octazuka Tomar por culo Otra baja Vale Y tú para variar lo matas Con el puto Joujou de polla La gente pondrá en los comentarios Si están contentos de que su capitán vaya ganando Tiene Moody, por cierto Se ha dicho Sí, ya lo veo Ya lo estoy comprobando Y protección Vaya Discharge Y restos One hit Que yo Toma por culo Ya está Ya está Nutri, por favor Deshazte de este va Un Braviarin Desca... No, tiene Robust No, ni siquiera No, ni siquiera Hermano Porque le he quemado antes Surf, bullcap Verás tú Eh, porque le quito surf Un tercio de la vida Braviarin One hit Que yo Me parece que este es uno de los combates Donde los entrenadores tienen absolutamente Todos los EPS, ¿no? Un Lucario Qué rico Qué rico Para merendárselo Merienda Garchon Mira mi pantalla ¿Vas a Turbo Scurrear? ¿Eres malísimo? Eres malísimo Eres malísimo Es una vergüenza, ¿eh? Necesito Actualizar mi equipo Eres una absoluta vergüenza, ¿eh? Confío, rey He ganado Al viejo Me la tengo que jugar ¿Cuántas bajas? Una ¿O se pega? Una polla Una polla, una Acrobatics de Crobat Uff ¿Cómo cuenta tantísimo? Oye, es verdad, tío Qué gafo Y se pega dos veces, ¿eh? En verdad Menos mal Me la he tenido que jugar Si no escurreaba, tío Pero ¿cómo vas tan mal? No lo entiendo Yo no entiendo nada De verdad Estoy humillando, ¿eh? No entiendo nada Grumet, ¿está pidiendo a usted Una remodelación de equipo? Necesito ¿Sabes lo que necesito? ¿Qué necesito, caballero? Necesito un legendario en el equipo Un legendario Porque ese duque, tío A ver, ese duque no está salvando tanto Ese duque no está salvando tanto Me estás pidiendo una ruleta de legendarios Free, ¿verdad? Bastante free Pero muy free, ¿no? Es que es... Yo te diría, mira A ver Tú vas muy sobre ahora mismo en muertes Y vas sobrado en equipo Sabes que te da un poco igual Puedes llevarte una ruleta de legendarios free conmigo Y sales ganando igual Crumete ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los tratos los propone un marinero de a bordo? Pregunto, ¿eh? Desde que estoy literalmente echando la pota Por favor, todos los putos episodios ¿Qué te parece si hacemos doble ruleta de legendarios? ¿Cómo doble? Cada uno una Ah, claro, sí, sí Palante, palante ¡Pues ya está! ¡Let's go! ¡Ruleta de legendarios! ¡Ruleta de legendarios! Hemos vuelto Y no con las manos vacías Traemos un tesoro de alta mar De locos el tesoro de alta mar, Dios Has pedido un legendario, ¿eh? Es que no he pedido ningún regalo a los reyens magos Entonces, claro Necesito algo Bueno, has pedido un legendario básicamente El tito Bueno, el capitán Jacken Sparrow Te ha traído La ruleta de los turbo legendarios Es que tú tienes un home home, cabrón He tirado sin querer, he tirado sin querer No vale, no vale, no vale Vale, esto sería una prueba de lo que podría tocar ¡Hullo! No está mal, oye Inspirision va a tocar Inspirision, no está mal, no está mal No está mal, no está mal Están todos los legendarios de esta quinta generación Menos Reishiram y Zekro Y Arceus Arceus también lo hemos excluido Por propias razones Porque no creemos que sea Un Arceus, o sea, me renta la verdad Que tengo tablas Nada, nada, nada Déjate de tablas ni de historias Señores Chamor, Barcero, un legendario Y aquí el tito Zekro Absolutamente por la cara, eh Pero me gusta La verdad que sí Muchas gracias, Ale Muchas gracias Muchas gracias Venga, es Dicho todo esto Empieza tú Empieza yo Adelante Mi Legendario va a ser Por favor, una polla de River No, por favor Un Virision, qué cabrón Un Virision Bueno Dentro de todo lo que hay Está en el medio, la verdad No es un Uxi de polla Ya, pero Pero no es un Rayquaza Joder, es muy parecido a mi Brilum Y además Brilum Me es más útil ¿Me entiendes de lo que te quiero decir? Bueno Si, pero tiene prioridad Ya Ya, bueno, escucha Yo, venga, lo firmo La verdad que me parece bien A ver, un Virision Bastante de pirata También, eh Un Virision Cuidado, ¿eh? Bastante pirata, eh Bastante piratillo Sí, sí, sí Bastante piratillo Un guerrero para Altamarenz Pues Enz Estás listo Para tu putísimo legendario Mi putísimo legendario Va a ser Un Uxi Vamos Confío, confío En Uxi y Azelf Un Rage y Roku Un Rage y Azelf ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡Vamos! Un Raijuazo Místico Te vas a cagar La perra, eh Sí, puto Cuidado Vaya mega Raijuazón Yo me quedo Un puto Shiny Me voy a generar Bueno Enz No pierdas Ningún combate En un gimnasio Enz Vcreate Ascenso No, porque no Aprende Ascenso Draco Todavía Pero ¡Oh no! ¡Oh no! Es bueno Es bueno Es muy bueno Es bastante bueno Sale bastante reforzada La rata Es lo que necesitaba Es lo que necesitaba La verdad es que sale bastante Bastante reforzada La rata Pues Enz Yo no sé cómo vas viendo esto Pero quizá Dejar el episodio por aquí Con Los tres pachines La ruleta La ruleta Argentinario No está mal No está mal Es buen título Es buen título Porque ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahora deberíamos pasar el puente Pues sigue habiendo ruta Pero es que no sé lo que hay que hacer, tío Estamos yendo bien Acabamos de hacer un episodio totalmente de relleno Es que lo mismo No, no, no Es que ahora aquí está Verition Uy Hay más productos de combates No, no, no No te metas No te metas Y además de las que luchas siempre Qué puto asco Es de las que luchas todo el puto rato ¿Dónde está el mapa? En objetos clave Chavales, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Me ha asustado Vale, ya está Pues está muy bien Pues mi gente Esperamos que hayáis gustado muchísimo este episodio No olvidéis vuestro like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el canal de Chamor Esperemos que ya no vuelva PirataFan Con un pedazo de Raikwaz Shiny Y ahora sí que sí Esto está más interesante que nunca Porque pienso remontarte, puerco Es que ahora va a empezar a abusar terrible Sí, señor Espero que lo hayan pasado muy bien, chavales Dejar un likeazo Para apoyar el episodio a muerte De verdad que ayuda un huevo Y vamos a darle cañita a este 2023 Un abrazo, chavales Un saludo, chavales Chao Adiós